Se llevó a cabo la final de natación, relevo 4 por 100 metros combinado masculino. Al igual que las mujeres estadounidenses, los varones obtuvieron oro en dicho evento. Estados Unidos tiene un récord de 8 medallas de oro consecutivas en la rama masculina. Ahora, Estados Unidos y va a ser otro oro para Michael Phelps. Va con todo, Nathan Adrian, nadie lo va a detener. Va a ser oro para los Estados Unidos, oro para Michael Phelps y nuevo récord olímpico.